hola chicos aquí en otro video y bueno antes que nada decirles que me puse una skin de navidad que me hizo Sony WTF así que bueno, acá les voy a decir por qué estuve inactivo, bueno estuve inactivo porque tuve que estudiar para las finales así que bueno, por eso en la inactividad no voy a subir tantos videos hasta después del 12 de diciembre después voy a subir muchos videos y bueno, los dejo con la partida y adiós y 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